¿Quieres las caderas y glúteos de Ángel Aguilar, pero sin relleno? Prueba estos ejercicios desde casa y solamente usando una maleta. Y quédate para la explicación del final porque es muy importante. Empezaremos con peso muerto, ¿ok? Vamos a sujetar la maleta. Esta maleta puedes llenarla con libros, cuadernos, con bolsitas de arroz, lo que quieras. Que te haga un peso que te exija, ¿ok? Vamos a sujetar de aquí, de ambos lados, piernas al mismo ancho de los hombros. Y vamos a realizar peso muerto, 4 series de 12 a 15 repeticiones. Cojo aire. Aquí muy importante, vamos a evitar hacer esto. Lo que vamos a realizar es tirar la cadera hacia atrás. Tiro la cadera hacia atrás y mantengo mi espalda y mi cabeza alineadas. Evito hacer esto. Evito hacer esto. ¿Ok? Aquí, cojo aire. Otro error muy común que cometen algunas personas es tener las piernas muy abiertas o muy juntas. Van al mismo ancho de nuestros hombros. Para el ejercicio número 2 vamos a realizar un side glute bridge. Vamos a realizar de la siguiente manera. Vamos a formar un triángulo con nuestras piernas. Una pierna encima de la otra, el piso a este lado. Apoyamos el codo a la misma altura de nuestros hombros, nuestro hombro, no aquí, ni aquí, sino a la misma altura de mi hombro. Mano a la cadera y lo que vamos a hacer es intentar levantar la cadera de la siguiente forma. Cojo aire. Aquí. Vamos a realizar aquí 4 series de 10 a 12 repeticiones, ojo, por lado. Aquí vamos a trabajar el lado opuesto, para que puedan ver también desde otra perspectiva. Lo que tenemos que hacer es abrir como si fuera una tijera. Aquí. Pero levantando la cadera lo máximo posible. Hacemos una pequeña pausa arriba, de un segundo a medio segundo, y bajamos. Apenas hacemos contacto con el piso, volvemos a subir. Para el tercer ejercicio podemos hacerlo con o sin banda elástica. La banda elástica obviamente le va a dar un plus al entrenamiento. Le va a dar una intensidad adicional, pero también pueden hacerlo sin ella. Lo que vamos a hacer aquí es lo siguiente, esto va a servir para trabajar el glúteo medio, es decir, lo que le da esa redondeza a la cadera. Y vamos a hacer lo siguiente. Una especie de sentadilla, abro y aquí. Abro y me agacho. Junto, abro y me agacho. Eso es. Vamos a realizar aquí 3 series de un total de 20 repeticiones. Cojo aire al bajar. Perfecto. Este, al igual que en el anterior ejercicio, trabajan la cadera. Bien, ahora continuando con el trabajo de glúteo que hicimos también en el primer ejercicio, vamos a realizar un empuje de cadera. Vamos a colocarnos acá en la maleta. Como pueden ver, lo más cerca posible a nuestras piernas. Cojo aire. Bajo controlado. Apenas hago contacto con el piso, vuelvo a subir. Eso es. Importante. Las rodillas al mismo ancho de mis hombros. Los pies al mismo ancho de mis rodillas. Aquí. Eso es. Cojo aire al bajar. Expulso al subir. Aquí vamos a realizar un total de 4 series de 10 a 12 repeticiones. Haciendo una pequeña pausa arriba. Una pausa de 1 a 2 segundos. Eso es. 5 sentadillas sumo. Vamos a colocar de esta forma las manos. Piernas, como pueden ver, mucho más abiertas el ancho de los hombros. Puntas hacia afuera. Espalda recta. Cojo aire. Contacto. Y vuelvo a subir. Aquí, como pueden ver, el movimiento me queda muy corto. Simplemente, agarro de más abajo. Doblo aquí. Agarro de más abajo. Y ya está. Aquí. Bajo más. Vamos a realizar aquí 4 series de 10 a 12 repeticiones. Aquí es importante realizar el gesto de como si quisiéramos meter las rodillas. De esta forma vamos a enfatizar mucho más en el glúteo y también obviamente le vamos a dar trabajo al aductor, que es la parte interna de la pierna. Importante. La espalda lo más recta posible y alineada con mi cabeza. Perfecto. Y ahora recuerden algo muy importante. Si bien es cierto el glúteo es uno de los músculos más grandes y potentes del cuerpo humano, por lo tanto tiene un gran potencial de desarrollo y podemos hacerlo crecer muchísimo, la cadera no cuenta con la misma suerte. Por lo tanto, los ejercicios de caderas como tal, o para estimular o desarrollar los músculos de la cadera, nos pueden dar algo de desarrollo, algo de beneficio, nos pueden ayudar a que las caderas se den un poquito más redondas. Pero este es un tema en el cual predomina mucho más la genética. El ejercicio puede ayudar, sí, pero en cierta medida, nada más. Y con respecto a si Ángel Aguilar usa o no rellenos, pues aparentemente según los videos es casi seguro que sí usa. Aunque obviamente no nos consta, pero ¿qué opinan ustedes? Nos leo en comentarios. Y con respecto al hecho de opinar acerca del cuerpo de otra persona, considero que es algo negativo siempre y cuando no estés aportando algo adicional. En este caso, el único objetivo que he tenido con el video es de que las personas que desean o aspiran a ese físico sepan que sí se puede conseguir, que dentro de ciertas limitaciones sí pueden lograrlo, obviamente con ejercicio, y que sepan también que no tienen por qué recurrir a rellenos. Obviamente una persona que de por sí tiene las caderas muy, pero muy estrechas, va a ser mucho más difícil llegar a este punto porque obviamente su genética no les favorece. Y algo también que nos va a ayudar muchísimo es el hecho de enfocarnos en aumentar nuestra masa muscular en general. Es decir, no solamente, no, quiero solo piernas y glúteos, no. Intenta aumentar tu masa muscular en general y también ganar algo de grasa. Obviamente no estoy diciendo que se engorden, pero el hecho de ganar algo de grasa a la vez de músculo te va a beneficiar muchísimo a aumentar también un poquito las caderas. Me gustaría saber su opinión en los comentarios. Yo soy Julio Cruces y hasta la próxima, mis Warriors.